¡Hola Sagitario! ¡Feliz inicio de semana! Porque hoy es lunes, 10 de julio de 2017 y algo muy positivo ocurrirá en tu vida amorosa. Si estás soltero o soltera o en búsqueda de una nueva relación, aprovecha este lunes para salir de casa y visitar amistades y lugares en los cuales puedas ponerte en contacto con personas nuevas. Tu personalidad atraerá a ti a quien realmente merece la pena, pero no te dejes deslumbrar por apariencias ni por promesas instantáneas. Es hora de poner a funcionar tu sentido práctico sagitariano y la experiencia que has acumulado de tus relaciones pasadas con otras personas, porque otra cosa no, pero has amado y querido de forma muy intensa. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, tu signo recibe influencias retrógradas de tu regente planetario, que puede causarte ciertas molestias en la cabeza. Trata de mantener el estrés aparte, no te inmiscuyas demasiado en problemas ajenos y procura cerrar los ojos por 10 minutos, a la mínima que tengas un hueco de descanso. En el trabajo, en estos próximos días habrá la posibilidad de hacer algo diferente en tu trabajo que te ayude laboral y económicamente, y al mismo tiempo, sea divertido y lo disfrutes a plenitud, porque será fantástico para ti. Créeme. Y ahora, en el amor, pregúntale sinceramente a tu corazón cuál es tu verdadero sentimiento hacia cierta persona que te enloquece y luego procede según lo que consideres más correcto para ti. Si bien es cierto que en el pasado lo pasaste muy mal emocionalmente porque las personas que aparecieron en tu vida no fueron las adecuadas, si ahora ya tienes una relación de pareja y está yendo bien, da gracias al cielo, al universo o al señor por la estabilidad que estás viviendo. Y si no es así, disfruta de tu soltería. Cada momento, en cada instante de nuestra vida debe ser vivido al instante. Si piensas demasiado en la carencia emocional, de ahí puedes desarrollar ciertos miedos o temores en el futuro. Eres un signo muy resolutivo y sabrás aprovechar estas palabras. Suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho haciendo clic en el botón de suscribir que debe estar por la pantalla. De esa forma, todos los días y de forma gratuita descubrirás tu predicción para ti en el signo que te incumbe. Hasta mañana, Sagitario. ¡Disfruta de tu día!